¿Y congresuales? Bueno, ellos tratarán de hacer todo porque ellos están desesperados. Y yo reitero, los números no le dan. Y como los números no le dan, tienen que obligatoriamente incurrir en querer comprar voluntades. Ahora, el pueblo es tonto. El pueblo sabe. Porque yo decía hace unos días, señores, la campaña de febrero, no es la campaña de mayo. Ahora aquí se está hablando del alto costo de la vida. Fíjense algo. La participación del presidente de la república en el debate. Primero, felicitamos a Ángel. Yo creo que es un paso importantísimo porque se fortalece la democracia. Pero fíjate que la participación del presidente de la república en el debate con todo lo que quiso responder, que fue una rendición de cuentas, porque no dijo que en caso de que él vuelva a ganar, ¿qué va a hacer? No, no. Él lo que hizo fue decir de qué él está haciendo, de que eso yo lo hice y qué estamos haciendo. Pero no respondió en perspectiva de futuro. Evidentemente, te dice que no hay forma de prometer. Ahora bien, ¿cómo quedó el debate? Oh, dejó evidenciado la debilidad que tiene el gobierno. Tanto el debate vicepresidencial como el presidencial dejó bien claro evidenciado la debilidad que tiene el gobierno. Esa vicepresidencia usted le dio la madre. No, Zoraima, la compañera Zoraima Coelho dejó al descubierto en el debate la debilidad que tiene el gobierno. Abel Martínez dejó pues al descubierto al gobierno la debilidad que tiene. Lo confrontó, vamos a enumerar los números, los temas en el mundo. Lo confrontó con el tema de las pensiones. Lo confrontó. Lo confrontó con el tema de la seguridad. Lo confrontó con el tema de la frontera. Lo confrontó con el tema del medio ambiente. Lo confrontó con el tema de los impuestos. Con el tema educativo. El presidente de la república la canasta básica familiar estaba que no sabía lo que iba a responder y su alegato o sus argumentos era de ira que nosotros estamos haciendo. Con el tema eléctrico también. Con el tema eléctrico. ¿Qué le dijo Abel? Mire, el déficit eléctrico que rondaba antes en tantos millones de pesos ahora son 1.600 millones que le cuesta al Estado dominicano. No estamos mejor. Entonces, ¿cómo tú o yo o el pueblo que se pregunta y dice cómo una persona que está bien que la gente sabe que hay tantos problemas estructurales en la República Dominicana puede decir que está por encima? Bueno, evidentemente el debate que ayer decía que después del debate hay otro escenario. ¿Qué quiere decir esto, el mundo? Que el debate no lo ganó el presidente de la República y eso está medido. El Palacio lo sabe. No lo ganó el presidente de la República. El presidente de la República dejó... ¿Pero hubo un empate o lo perdió? No lo perdió. ¿Por qué no lo ganó? ¿Quiere decir que tampoco perdió? No lo perdió. Lo perdió y a partir de ahí la gente también comienza a ver oh, ah, el millón de empleo. Yo no prometí eso. Oye, está en la página de la presidencia y no lo prometió. ¿Cómo que no lo prometió? No, yo no recuerdo que yo prometí un millón. Entonces, fíjate, son cositas pequeñas que supuestamente son pequeñas pero son realidades. Ah, que la policía, que el índice que ha bajado. Mire, mire, el tema y yo voy a aprovechar este espacio. Vamos a dejarlo ahí. No, no, no. Seguimos con ese tema. No, no, pero oye, el tema de la delincuencia, no lo que, no vamos a usar las supuestas estadísticas para argumentar que nosotros estamos mejorando en el tema de la inseguridad, de la seguridad ciudadana. No es verdad. No nos vendan estadísticas. Mire, el tema de la seguridad es más profundo y el gobierno tiene que entenderlo de esa manera. vamos a la pausa y luego seguimos con esta interesante entrevista con Joselito Félix. Seguimos en N Meridiano. Joselito. Ah, ¿con quién? ¿con quién? Tiene que ver. Se metió la llamada ahí. Eso pasa en vivo. Joselito. Se lo bueno. Luego, luego de este debate en el que realmente y yo me incluyo, la expectativa era de que Abel, como había sido como digamos tan parco, tan callado, no había ido a entrevistas, no había ido a los medios de comunicación, todo el mundo pensaba que era que él no estaba a la altura de ese escenario, sin embargo, demostró con creencia que sí. Entonces, yo como que encuentro como que ahora el escenario ha cambiado y que ahora me imagino que el PLD se siente orgulloso rondo. Entonces, ¿cómo ha impactado eso en el ánimo de los PLDistas? Mira, evidentemente, claro que sí, ha impactado muy positivo. Yo digo que positivo porque a la ciudadanía que le habían vendido una narrativa, incluso muchas aprehensiones, muchos términos despectivos, le montaron una campaña a Abel, lo subestimaron. Incluso, 15 días antes del debate circulaban unos videos, unos memes, tratando de ridiculizar la figura de Abel. propiamente, nosotros, los PLDistas, que sabemos que el compañero Abel, primero lo escogimos a lo interno como nuestro candidato, sabemos que Abel Martínez es, como dicen en el campo, un gallo de pelea y sabemos que el compañero, nosotros estamos orgullosos porque Abel tiene, como te decía al principio de la entrevista, unos años en la administración pública trabajando arduamente. Fiscal, lo hizo bien. Diputado, 14 años, 6 años como presidente de la Cámara de Diputados y dos veces alcalde de la ciudad que la transformó y ahí están los números, ahí está ese legado de la gestión del compañero Abel Martínez y Abel Martínez que, como tú dices, trataron de verdad de vender una narrativa negativa todo el mundo pues se ha dado cuenta ese pueblo, ese electorado que no conocía ese perfil quizás así de Abel pues se convenció de que Abel Martínez está preparado, por eso Abel Martínez ganó el debate a nivel de la opinión pública, eso es evidente, eso todo el mundo lo sabe, ¿por qué? porque la gente dijo pero mírame, yo me sorprendí, entonces Abel Martínez está preparado para dirigir y para ser presidente de la república y la candidata vicepresidencial está preparada para ser la vicepresidenta de la república, una mujer llamada, una mujer técnica preparada con experiencia de estado y con proyectos que desarrolló en la gestión del presidente Danilo Medina del gobierno del partido de la liberación dominicana y ahí están los frutos el 9-11 república digital proyectos que ella desarrolló entonces y otros otros proyectos entonces ¿qué es lo que pasa? que ahora en este escenario en estos últimos días que queda el electorado ha dicho ah pero espérate no es lo que se estaban promoviendo usando el gobierno los recursos del estado usando los recursos económicos para pues golpear a figuras y a un partido así como lo está haciendo con la compra de dirigentes de manera descarada yo veo gente defendiendo esto y yo digo que se le está haciendo un daño y el gobierno que aspira a ser partido único partido único gobierno único control único porque entienden que ellos están por encima del bien y del mal no están viendo de que esto es un país y que el país necesita a todos los dominicanos y que el sistema de partido político debe ser fortalecido fíjense como yo felicito el debate porque yo creo que es un un escenario que marca que marca positivamente y que fortalece la democracia y que manda un mensaje de que el país necesita político formado bueno pues ya quedó eso despejado y por eso despejado un apuntador yo lo revelé eso a las 6 de la tarde antes del debate dije tengo la información de que tendrá un apuntador un apuntador porque es que un escenario de la semanal porque yo tengo que tener todo libreteado todo libreteado y el país no necesita más libretos el país necesita hombre de acciones por eso Abel Martínez tiene todas las condiciones para dirigir tiene mirenme tiene perfil actitud tiene carácter Abel Martínez lo demostró siendo alcalde como presidente no tengo duda que el carácter de Abel será en la presidencia de la república totalmente influyente y determinante para resolver problemas que el país necesita que se resuelvan como el tema migratorio como el tema de la inseguridad y eso es con carácter entonces el PLD el mundo nosotros estamos como un ejército trabajando día y noche para ganar y estamos motivados aunque el gobierno no quiera comprar dirigentes nosotros estamos motivados porque al contrario eso es lo que nos ha dado a nosotros mayor fuerza porque la indignación de los que estamos trabajando al ver el abuso del gobierno eso es lo que nos ha inspirado el gobierno no sabe que es lo que está provocando en la dirigencia del PLD ese sentimiento por la forma que ellos están tratando de golpear al PLD los que estamos adentro comprometidos ustedes los que nos están levantando un sentimiento ustedes saben de que de salir a trabajar 10 veces más y eso se está sintiendo y voy a decir esto en mundo con mucha responsabilidad el PLD que yo lo sé que hay un pueblo sabio va a sorprender en las urnas porque el trabajo que estamos haciendo nosotros es un trabajo determinante la pasión ese sentimiento está latiendo cada día y cada hora en los integrantes del partido de la liberación dominicana por eso yo me siento muy seguro de que habrá una segunda vuelta y en la segunda vuelta Abel Martínez será el próximo presidente quedan pocos minutos y yo no hemos hablado no hemos concentrado en Abel y en el PLD y no hemos hablado de ti dime cómo va tu candidatura a diputado por la circunstancia número 3 tanto domingo este nosotros estamos trabajando día y noche tocando las puertas estamos visitando a los compañeros visitando a los ciudadanos a los diferentes sectores porque José Lito Félix está convencido que el nuevo congreso debe ser un nuevo congreso con nuevos congresistas dispuestos de ir a trabajar yo he dicho que seré un acompañante de la ciudadanía cercano a la gente como nos han enseñado en el partido de la liberación dominicana y tengo proyectos ante proyectos de leyes voy a ser un fiscalizador un gestor porque voy a demostrar el mundo que un congresista puede ir a trabajar yo quiero ir a trabajar al congreso le estoy diciendo a la gente que visito con todo mi corazón abierto le digo denme la oportunidad yo quiero ir a trabajar este joven quiere ir al congreso aportarle a la república dominicana y que no haya duda que va a ser así entonces nosotros estamos preparándonos porque el proceso electoral amerita de una capacidad electoral de un tiempo que tienes que invertir para la planificación electoral que es lo más importante de que toda esa simpatía todos esos equipos todos esos sectores que se identifican ya con tu candidatura pues tú movilizarlo a las urnas el día de las elecciones y he sentido un respaldo extraordinario de personas que me han expresado de que verdaderamente nos han dado seguimiento a nuestra carrera política como joven tengo 28 años ya en el partido de la liberación dominicana y la gente lo destaca la gente destaca la formación la gente sabe que uno va a ser un diputado productivo de verdad y eso es bueno que la gente está convencida y lo que queda en el mundo en estos días es seguir planificando formándose tocando puertas fortaleciendo ya lo que tiene y el día de entonces movilizar ese voto en un minuto ¿cómo está doña Cristina? Cristina Cristina será la próxima senadora está muy bien está en las encuestas muy bien posicionada Cristina Lizardo es una mujer preparada formada humilde Cristina Lizardo como fue la primera presidenta del senado tiene una hoja de servicio importantísima un legado extraordinario en la parte educativa con la sensibilidad humana con el tema de las mujeres Cristina Lizardo en este momento se ha colocado como la opción que el actual senador incluso la gente ni sabe como se llama la gente no no lo conoce la gente no sabe que ha hecho que aporte ha hecho entonces ese electorado de la provincia de Santo Domingo ahora dijo wow salimos de una mujer que realmente le daba el calor a la provincia de Santo Domingo y ese ese sentimiento y esa simpatía se está volcando hacia Cristina Lizardo Cristina será la senadora ella sabe mi cariño mi aprecio y mi agradecimiento y se lo he dicho en persona y lo reitero aquí en público José Lito hermano en mundo gracias te voy a decir una cosa se nota un discurso fino hombre que ha progresado bueno y decir disculpenme el mundo y decir que nosotros en nuestra condición de periodista de comunicador fuimos parte de esos espacios de la cual tú tienes y nos diste la oportunidad en muchos momentos yo te agradezco públicamente ese gesto siempre viste en nosotros un joven que quería progresar a nivel de la comunicación y no abriste esa puerta y yo sé que tú eres eso que ves tú has sembrado un granito de arena toma señores finalice por esta semana en el meridiano en consecuencia el lunes nos reencontramos ya con la participación del general Freddy Sandoval hasta entonces que se va a hacer no 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 si no Gracias por ver el video.